NOS ACOMPAÑA ANTONIO VELACRUZ NOS ACOMPAÑA ANTONIO VELACRUZ, ANALISTA POLÍTICO DE TENDENCIAS, PRESIDENTE DE INTERAMERICAN TRANS. Profe, hoy, bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación a tu programa. Profe, hoy expones un tema muy importante y es el impuesto que quiere imponer China, que de alguna manera va a perjudicar a Maduro. Lo que quiero saber es si es con intención o es un interés de obtener más recursos de China. Pero por rebote, ¿cómo esto afecta la red de Maduro, de financiamiento? Fíjate, Carla, muy sencillo. Los estados tienen sus intereses, no tienen amigos. En este momento China está buscando cerrar su déficit fiscal y por lo tanto una de las maneras que consigue cerrando eso es agravando las importaciones de crudo ligero, los productos aromáticos mixtos y las mezclas bituminosas. Y con eso aspira a recabar 22 mil millones de dólares con el impuesto que está creando. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo van a pagar, ¿quién? Las refinerías independientes, que se llaman allá, que son las privadas, que compran el bitumen mix, se llama así la mezcla, que se hace, ¿verdad?, con crudo venezolano tipo Merey y con productos residuales en los patios de tanques en Malasia. Entonces, ese es el punto donde llegan esos crudos. Y recordemos que el impuesto de ese barril de la mezcla de bitumen mix es 30 dólares por barril. Entonces, ¿qué pasa? Eso afecta indiscutiblemente el precio del barril donde se mezcla con Merey. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué llegamos a esto? Porque con la sanción, una de las maneras para evitarlas, ¿qué hizo PDVSA? No quería aparentar, no podría exportar los crudos porque podían ser sancionados los armadores de esos tanqueros. Entonces, se lo dieron a maletineros asociados con las directivas de la PDVSA Roja Rojita para que manejaran ese negocio. Y la manera que encontraron de enviarlo es a través, cuando uno dice, ¿se acuerdan que decíamos que había piratería, que se apagaban los transponders, que no había señal con los satélites y aparecían, cargaban en puertos venezolanos y aparecían en Malasia? Entonces, ahí hay una mafia dentro de ese grupo, que son los brokers que manejan eso, y que sí van a tener una repercusión porque ya no podrán comercializar el betumen mix con Merey. Eso significa, además entiendo, más del 40% de lo que coloca Maduro en el mundo, ¿no? Ok, ¿qué representa eso en el último trimestre que acaba de pasar, en el primer trimestre del año? El 40%, como tú lo querías decir, a esas refinerías, ¿cómo se llama? Malasia. Pero, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos dirán, bueno, ok, se nos acabó este negocio, como ellos son muy creativos, vamos ahora entonces a crear un crudo, porque acuérdate que está asociado al betumen mix, que se puede llamar Malasia, pero las refinerías independientes en China están limitadas por el Estado para cargar crudos, entonces tampoco se los pueden comprar. Entonces, ¿le echan a perder el negocio a Maduro? Es correcto, entonces Maduro está metido en un tremendo, una tremendo lío, ¿por qué? Porque ese crudo va a tener que colocarlo en algún lado del mundo, el Merey, no el betumen mix, y por eso está desesperado que le aflojen las sanciones, porque necesita que vuelva a ir Rexol de España, que vuelva a ir Enid Italia, Reliance de la India, Chevron de los Estados Unidos a cargar crudo para poder vender ese 40% con ellos, y esa es la desesperación que tienen. Mejor explicado imposible. Regreso contigo, profe, porque quisiera que hiciéramos una reflexión sobre esta amenaza de Maduro a Juan González y la posición que ha mantenido, ¿no?, de forma coherente Estados Unidos. Regreso luego de publicidad.